Atención, fans de Jefferson Farfán. El programa de Amor y Fuego ha desatado el rumor del año. ¿Podría Jefferson Farfán estar coqueteando con Luciana Fuster? El programa de Rodrigo González y Gigi Mitre ha detectado que la Fokita está muy activo en las redes de la Miss Grand International, dejando Me Gusta en casi todas sus publicaciones. ¿Una nueva pareja en el horizonte? Nos recordamos que la Fokita le haya dado like a Luciana en la época que estaba con el Pato Parodi. Qué extraño, ¿no? ¿Será que le gustan más sus fotos sabiendo que está soltera? Sabemos que a Luciana le gustan los patos, pero quizás ahora... ¿Le podrían gustar los gatos? Que sepamos, los dos están solteros y Farfán sabe cómo impresionar a las chigolas, si no que le pregunten a Iván y Turbe. Así que la chica Codigosa, al parecer, tiene un nuevo admirador. No sabemos cuál será el jale de los peloteros con las modelos, pero muchos dicen que... ¡La billetera! ¡Eso le gusta, eso le gusta! Y bueno, no tenemos pruebas, pero tampoco tenemos dudas, como parece ser el caso de Jefferson Farfán. Aunque no hay evidencia concreta de un romance, las alertas están encendidas. Rodrigo González sugirió que, dado que Farfán no tiene un tipo de mujer definido, no sería sorprendente que se interese por Luciana. Los seguidores están atentos y el tiempo dirá si estos likes se transforman en algo más. No sé que a Luciana le atraje, porque ahorita vemos los likes de la foca, y además publicaciones como estas, posando como le gusta cada vez que se enciende la camarita. Ella no le da likes, por ejemplo, ¿no? Pero sí lo sigue, y Jeffrey también. Así, obviamente. ¡Ojito con los involucrados, que nadie está firmando nada! Solo mostramos los likes, repentinos de la foquita hacia Luciana. ¿Acaso será que quiere que sea su nueva galáctica? ¿Qué te pareció la noticia? Jefferson Farfán interesado en una relación con Luciana Fustet. Amor y fuego enciende las alarmas. Danos tu opinión y comentarios y recuerda seguirnos para que no te pierdas ninguna noticia. ¡Hasta pronto!